¡Súper Astro! El humor negro también goleó con el 7-1 Brasil-Alemania. ¡Jamás vi a los brasileños tan deprimidos! ¡Salida! Las redes se inundaron con los memes de doble sentido. El Cristo Corcovado fue el más crucificado. Al Monumento de Sao Pablo le taparon la cara, le pusieron a llorar y hasta lo mandaron a volar. Para unos, la cancha no tenía el nivel reglamentario. Para otros, Brasil no debió jugar ese partido. Ni el llanto de los hinchas brasileros frenó a la máquina alemana. Hasta el rey negó la nacionalidad. Desde el banco, Felipao buscó variantes, pero por reglamento no pudo usar el cuarto cambio. Aunque sí reclamó porque los alemanes usaron las escobas de Harry Potter. Brasil jugará el sábado para definir el tercer y cuarto puesto, pero antes deberá superar este trago amargo y salir de su oscuridad.